Bien dicen que un padre es capaz de hacer de todo por su hija, incluso si ella ya no está a su lado. Niek Backkeulen perdió a su pequeña Anna en un accidente cuando tenía tan solo 13 años. Hoy, en medio del dolor que lo agobia, este padre holandés está decidido a cumplir el último deseo de su hija, ser una famosa pianista. Pero para que el mundo conozca a su talento, Niek subió este video a Twitter. En él se puede observar a Anna tocando el piano de una manera impecable. Las imágenes llevan además un conmovedor mensaje. Mi hija Anna quería ser famosa, ahora ella murió de repente. Ayúdenla a cumplir su sueño viendo este video. Desde que fue subido el pasado 28 de octubre, la grabación ya superó el millón y medio de visitas, arrasando en todas las redes sociales. Una gran acogida que sin duda hubiera alegrado la vida de esta talentosa pequeña.